Tengo algo que te puede interesar Hoy vamos a pasar a analizar el siguiente jefe de la lista ¿Quién es Shadow of Vincent? Antes de continuar, lo de siempre vamos a hacer el resumen sobre qué son las criaturas que podemos ver en las pesadillas En referencia a los jefes Los jugadores, es decir, las personas, cuando son atrapadas en este mundo de sueños o de pesadillas Ellos ven a los demás como si fueran carneros, pero ellos mismos se ven a sí mismos como humanos Resulta que las experiencias acumuladas del día anterior, las cuales sean negativas Dan lugar a una forma física que cada persona ve de una manera independiente Es decir, por ejemplo, si metemos a una persona que se llama Paco y a otra que se llama Ramiro Pues cada uno va a ver un monstruo en relación a algo diferente Esta criatura que te aterra, que puede ser cualquier cosa que te dé miedo o que te haya afectado en ese día Pues te perseguirá hasta matarte mientras no tengas otra cosa que hacer que escalar la torre si quieres preservar tu vida La única forma de poder escapar de estas abominaciones, de estas criaturas de pesadilla Es directamente llegar hasta arriba de la torre, tirar de la campana y verás que de la puerta se abrirá una luz que acabará directamente con este ser Si no consigues llegar a tiempo o esta criatura te mata, morirás en el mundo real Bien, ahora es cuando vamos a entrar definitivamente en el jefe ¿Quién es Shadow o Vincent? Bueno, en referencia a datos y su apariencia, este jefe te lo puedes encontrar en la fase 7, Spiral Corredor o Corredor en Spiral Y concretamente en el nivel 5 Ten en cuenta que todos los jefes siempre te los vas a encontrar al final Algunos a lo mejor han aparecido antes, pero es simplemente una especie de referencia Pero hasta el final no tienes que tener una batalla contra ellos Shadow o Vincent, así como su nombre indica, es una versión gigantesca o titánica del propio Vincent La cual pues tiene un aspecto así bastante desnudo Todo su cuerpo está cubierto por sombras y su piel se ve bastante grisácea Sobre todo en la parte inferior básicamente se muestra como si fueran sombras Todo esto como que se va difuminando hasta la zona inferior donde no se muestra casi nada de él Este jefe se nos muestra que tiene una máscara blanca Que está parcialmente destruida mostrando pues parte de su cabello y uno de sus ojos siendo amarillo De hecho, una vez que se va rompiendo la máscara cuando va atacando O en el final del nivel que ya se rompe la máscara completamente Se nos muestra que es idénticamente visual a Vincent Es decir, en aspecto, su cara es idéntica a la de él A diferencia de pues que se ve bastante más grotesco, más siniestro Bastante más perturbador, además de tener la mandíbula pues diferente Con los dientes así con huecos o más abiertos Pero por lo demás es un aspecto bastante cruel Sin embargo, para poder enfrentarlo este jefe te voy a dar una serie de consejos Y la verdad es que es un enfrentamiento muy diferente de los anteriores que has hecho Si recuerdas el episodio anterior de Catherine Full Body que expliqué Dije que el jefe ya estaba empezando a hacer ataques que eran más aleatorios Vale, pues este jefe olvida todo lo que has aprendido hasta ahora Porque ese directamente te va a atacar de una forma totalmente distinta Bien, para empezar, los jefes en Catherine Full Body siempre están escalando la torre Que tú vas escalando a la vez con ellos La diferencia es que este jefe no está escalando Este está flotando, con lo cual siempre va a estar pegado a ti Y conforme esté pegado a ti y tú vayas escalando Irá atacando de forma aleatoria Según le venga en gana y según le venga la zona A diferencia de otros jefes que solían tener un patrón Que se iban rigiendo básicamente por la distancia en la que tú te acercabas a ellos Entre otras cosas Este te atacará sin importar la distancia que estés Principalmente porque siempre estará pegado a ti O sea, solo te tienes que ir centrando en escalar y estar esquivando Pero los ataques sí que los irá modificando un poco En función de cuánto vayas pasando las alturas de la torre Bien, el primer ataque que suelo hacer es bastante peligroso Porque se pondrá en un lado de la torre en el que te tenga básicamente a tiro Girará su cabeza como de izquierda a derecha Para luego estrellarla directamente contra parte de la torre Haciendo que una gran cantidad de bloques salgan volando Este ataque te matará instantáneamente Además de que parte de su máscara se romperá en el proceso El segundo sería que puede crear una fila de bloques en línea La cual no puedes mover Estos bloques inamovibles dificultan muchísimo la escalada Porque no puedes maniobrar con unos en medios Tienes que valerte hacerte escaleras con los laterales Para poder ir subiendo Y eso es bastante complicado Y ya en la recta final Cuando estés cerca Para poder llegar ya a acabar el nivel Verás que utilizará el último ataque En el que volverá casi en completa oscuridad el mapa Se verá casi todo oscuro Pero la máscara te proporcionará un brillo adicional Para poder ver por las zonas a las que estás yendo Pero como el jefe se va moviendo de izquierda a derecha Habrá momentos en los que no verás nada Y otros en los que sí que estarás viendo el terreno ¿Por qué es tan peligroso este ataque? Bien, pues porque al final de la torre Te están metiendo bloques trampa De los que explotan Bloques de los que sacan púas Bloques de hielo Que son los que como se te ocurra pasar de uno al lado de otro Directamente saldrás volando Y te caerás al vacío Así que es un jefe bastante a tener en cuenta Sobre todo piensa que como este jefe no está escalando para acecharte Intenta tomártelo con calma O sea, el nivel no intentes tener tanta prisa como los anteriores Ves un poco la calma Mientras estás en completa oscuridad No te va a hacer ninguna otra cosa más Al menos a mí no me ha hecho ninguna Y si ciñetea cuando la máscara brille Ir subiendo Y sobre todo no intentes subir a ciegas No merece la pena Puedes correr más riesgo intentándolo Que yendo más a lo seguro Para esta prueba sí que se recomienda más ir lo seguro Bien, ahora es cuando nos vamos al significado Que es por eso que el jefe me parece interesante Bien, ya sabéis que todos los jefes Normalmente representan algo del día a día que Vincent está experimentando Que todo se manifiesta pues como decisiones Consecuencias, personas, tormentos, entre otras cosas Todas esas emociones negativas Sin embargo este jefe lo considero interesante en el punto De que refleja la sombra en la que se ha convertido Vincent Bien, el problema de Vincent es que la situación A él se la ha complicado a más no poder O sea, tiene una novia con la que se va a casar Que está embarazada Luego a su vez otra Que quiere formar así como una familia con él Pero está saliendo con otro tío Y al final todas esas decisiones Y todo lo que está pasando a él le está afectando ¿Por qué? Pues porque lo normal es que en este tipo de situaciones Las personas tienen mucho miedo Porque no saben qué hacer A fin de cuentas todo lo que puedas hablar E intentar solucionar en temas estos de amor Van a terminar haciendo daño a una persona de las dos Y Vincent tiene que tener en cuenta que Claro, él a lo mejor no quiere lastimar a ninguna de las Catherine Pero es que da igual lo que digas o hagas O sea, no hacer nada No decir nada Es lo mismo que si estás dejando pasar el tiempo Y por ello la relación se va rompiendo Y al final todo lo que hagas Luego va a ser totalmente inevitable Y es básicamente esto Vincent digamos que ya no es el mismo Las sombras y todas las emociones negativas le han engullido Y es por eso que este jefe toma esta apariencia más oscura Aparte, la máscara es como el reflejo de lo que ya no es él Es decir, la máscara es ahora mismo el Vincent que está siendo Una persona que es como que en cierta manera quiere pues quedar bien Que de ahí podría venir la sonrisa Pero que por otro lado no está haciendo nada realmente Y básicamente se está dejando llevar en un mar muy turbio de situaciones Es por eso que el jefe pues podría tener este tipo de actitud Además, el jefe por ejemplo El hecho de que no esté escalando Que esté flotando Es por el hecho de que está demasiado pegado a él No es una cosa de la que Vincent pueda escapar ahora mismo Él no puede escapar de ser esa sombra ahora mismo Sino porque directamente se ha convertido en eso Y es por eso que este jefe a diferencia de los anteriores Te está acechando flotando Porque está contigo todo el rato Y si te fijas De hecho parte de los ataques Sobre todo el último en el que vuelve todo en completa oscuridad Sería la referencia de que Claro, Vincent conforme quiere ir más a la luz Más está volviendo negro su camino Porque tampoco está haciendo nada por remediarlo Algo curioso es que este jefe También parece ser que es visible para Steven El gran amigo carnero que apareció Hasta el final de este nivel Y que luego por desgracia Este jefe lo engulló Bien Recordemos que cuando mueres en este mundo Mueres en la realidad Que eso fue lo que pasó por desgracia Por Steven Y al final Digamos que Quizás este jefe pueda tener el otro significado Porque Steve pensaba que Vincent Estaba con su Catherine Y al final en cierta manera Los dos acabaron siendo engañados Pero Vincent es el único que ha podido salir adelante Y el que tiene que decidir ahora Es por eso que considero que este jefe Es el punto más importante Porque marca el antes y el después De la vida de Vincent Bien Con esto ya hemos acabado Nos estamos acercando ya A los últimos jefes De los explicados Que de hecho No quedan muchos realmente por hacer A ver Siguen quedando pero No tantos así como Como contaba Vale Porque ya hemos hecho la sombra de Vincent Vale Quedan Tres explicados más O sea la etapa 8 9 Y la etapa 10 Que es nueva Que es la del DLC nueva Y Luego ya después de esto Pues ya me limitaré también a Analizar parte de los De los personajes Así que falten En fin Y todas las cosas Y recordad que Cada comentario vuestro Puede convertirse en el siguiente explicado Y que no solamente me puedo ceñir A estos temas Sino a otro más En concreto Muy buenas Y hasta la próxima